A partir de la primera semana de agosto, cinco modelos de Kindle, populares dispositivos de lectura electrónica, perderán la posibilidad de comprar libros directamente desde el dispositivo. Normalmente, agosto es un mes clave para los ávidos lectores que devoran libros en la playa y junto a las piscinas como parte de sus vacaciones de verano. Sin embargo, el mes es inoportuno para algunos lectores que dependen de los Kindles de Amazon para su entretenimiento. Ha saltado la noticia de que los lectores de Kindle perderán la posibilidad de comprar libros directamente desde el dispositivo y no podrán añadir libros a su lista de deseos para comprarlos en otro dispositivo. No solo las compras puntuales de libros se ven afectadas por la decisión de Amazon de retirar el soporte a los dispositivos. Los suscriptores de Kindle Unlimited, que pagan por un servicio de Kindle de todo a 100 con acceso continuo a las versiones electrónicas de los libros, también se encontrarán de repente con que se han quedado fuera. La segunda, la cuarta y la quinta generación de dispositivos Kindle se verán afectadas por este cambio. También se verán afectadas las versiones internacionales, DX y Keyboard. La retirada del Kindle se debe, en parte, a la seguridad. El año pasado, Amazon dijo que solo ofrecía actualizaciones de seguridad para los dispositivos cuatro años después de que su dispositivo estuviera disponible por última vez para su compra en su sitio web. Esto se debe al coste prohibitivo de poder mantener una seguridad decente en los dispositivos y al riesgo potencial para la reputación de tener miles, si no millones, de dispositivos no seguros por ahí afuera que llevan el nombre de la marca Amazon. Si fueran hackeados, podría haber enormes ramificaciones.